Quito, patrimonio cultural de la humanidad, ciudad cargada de joyas arquitectónicas y artísticas, tiene sus orígenes en antiguos poblados alfareros, grupos tribales como las culturas, Cotocoyao, Chilibulo, Chiyogayo, entre otras, que se fueron ubicando a lo largo del tiempo en esta área geográfica, constituyendo en el siglo XV la confederación Quito-Cara, un importante centro de intercambio comercial. La nueva villa española nace en medio de convulsiones y revueltas indígenas. Francisco Pizarro, a su llegada a Sudamérica, se encuentra con una sociedad dividida en guerra, con fuertes resentimientos internos. La cercana muerte del Inca Huayna Capac dio como resultado una lucha de poder por el gobierno del Tahuantinsuyo, entre Huáscar y Atahualpa, que culminó con la muerte del primero, quedando muchos partidarios del cusqueño inconformes con lo sucedido, debilitando la fuerza del imperio. Paralelamente, la conquista incaica hacia el norte sometió a la fuerza a numerosos casicazgos y territorios que, no resignados a este dominio, rápidamente se aliaron con los hombres blancos, barbados, llegados del mar, sin sospechar que los forasteros crearían un nuevo orden en el cual ellos pasarían nuevamente a formar parte de la fuerza laboral de un imperio más grande, que se impondría por más de 300 años. El apresamiento y ejecución de Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, en 1533, marca el fin del imperio incaico, generándose un proceso de convulsiones armadas y enfrentamientos encaminados a la colonización española. Aguerridos capitanes y caciques de la resistencia indígena, como Rumiñawi, Socosopagua, Razorazoe, Tucumayo, Chimbalembo, Kingalumba, Quisquis, entre otros, armaron revueltas y resistieron hasta 1539, cuando fueron apresados, torturados y ajusticiados. De esta noche oscura y llena de odio, ambiciones y muerte, brilla tenuemente el amanecer de un nuevo despertar, de una nueva esperanza, de una sociedad pujante, laboriosa, que edificó una ciudad enclaustrada entre montañas, llena de tradiciones y leyendas, que se convirtió en uno de los principales centros artísticos de América Hispana. ¡Gracias!